De música a música y tiro porque me toca, porque es un artista y yo no hace falta que lo diga, él ya lo sabe y ustedes también. Pepe Payá. Pepe, buenos días ante todo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás lo primero? Tú que vas de aquí para allá con la guitarra, con la música, personalmente, ¿cómo llevas lo de la pandemia, Pepe? Bueno, pues echándole cara a lo que hay que hacer, intentar con toda la prudencia y medidas y bueno, llevar cuidado, por supuesto, pero yo creo que tenemos que convivir y hacer las cosas bien, pero claro, no acolcharnos y en eso estamos haciendo cosas, seguir siguiendo con la música, con el concurso, mañana tenemos conciertos en Montanejos, el cuarteto, ahora mismo se separa las zonas de guitarra de la, o sea que no paramos, no paramos. Bueno, tengo que agradecerle a Pepe Payá que haya hecho un Kit Kat, estaba en la clase, en el ensayo y ha dejado un momentín el ensayo para atendernos. Pepe, semifinales Finlandia-España en el Clásic de Guitarra Online, en una competición en la que hemos ido, hemos estado a la altura, Pepe, en este tema. Sí, bueno, ya en plena pandemia, en plena de confinamiento, fuimos el primer festival que hizo un concurso online, estuvo con un gran éxito, pero este sí que es el concurso con José Tomás. Hicimos sus dos ediciones de joven, promesa y juvenil en P3, en presencial, pero la profesional era un poco difícil porque la mayoría son extranjeros. Entonces, viene una propuesta de parte de Finlandia, de conjuntamente organizar un concurso online, ha sido una idea innovadora, nunca se había hecho esto, que los mismos concursantes con sus vídeos podrían competir y podrían llegar al premio José Tomás y al premio de Guitarra Tampere, y de hecho, bueno, ya hemos hecho una semifinal y hemos coincidido los distintos jugados en tres participantes. Hay tres participantes en la final, que son los mismos para Zirlanga que para P3. Entonces, es mucho más emocionante, incluso que uno puede ganar los dos concursos o no, pero bueno, está muy competitivo, a un gran nivel. Los guitarristas que están ahora mismo en la final, son ahora mismo nombres que están sonando en principales concursos y festivales del mundo. ¿Podemos conocer los nombres, Pepe, de los finalistas? Sí, sí, Marcin Kuzniak, de Polonia, Katarzyna Esmolarek, de Polonia también, Michael Barraza, de México, y Dejan Kuzniak, de Dinamarca. Casi nada, casi nada. Ah, Jonas, Jonas, perdón, Jonas. Casi nada. La verdad que es muy bien. Me llama la atención, ¿por qué se interesa en este certamen internacional Finlandia? ¿Por qué motivos, Pepe? ¿Por qué motivo, perdón? ¿Me lo puedo repetir? ¿Por qué se interesa por este certamen Finlandia, que me ha llamado la atención? Bueno, Finlandia realmente, el proyecto de Stream tiene 17 países. Demos que Petre es el representante de España. De estos 17 países, Finlandia es un país que tiene una estrecha colaboración con Petre, el de Tampere, desde prácticamente 2011-2012, en un proyecto iniciado por ellos, en los que estaba un festival de Suecia, por cierto, ahí fue donde yo conocí en persona a Patrocía, fue una maravilla, un festival de Estonia y un festival de Dinamarca, de Dinamarca, no, perdón, de... Sí, de Dinamarca. Entonces, teníamos ahí unos festivales que iniciaron un proyecto que funcionó muy bien en plan de reuniones, en actividades, en promover artistas, y desde entonces estamos colaborando con Finlandia, incluso, ya como digo, muchos años antes del proyecto EuroStream. Entonces, hay una gran relación. De hecho, hemos incluso hecho propuestas que no se han llevado todavía a cabo, pero bueno, ya sabemos que hay ciudades hermanadas en el mundo. Pues, una vez, una reunión, una propuesta de hermanar Tampere y Petre por la guitarra, pero bueno, claro, esas cosas hay que verlas bien y proponerlas a grupos, a políticos, ayuntamientos y demás. Pero sí que tenían idea la ciudad de Tampere de hacer como una hermandad, o culturalmente hablando, de una especie de cooperación entre las dos ciudades por la guitarra, ¿no? O sea, que hay una estrecha colaboración muy buena y ya de muchos años. ¿Qué les parece? Qué maravilla. Es un embajador, si yo lo digo siempre. Pepe Paya es un artista, pero además es un embajador de Petrer en el mundo. Una última cosa, Pepe. Resultados de las semifinales. ¿Eso quiere decir que la final está pendiente aún, Pepe? Sí, esto lleva un proceso un poquito largo, ¿no? Digamos que en finales de julio, principios de agosto fue la primera fase, con prácticamente casi 50 participantes. La semifinal fue ahora el principio de octubre y ahora la final será el 8 de noviembre, claro. Tenemos que tener tiempo en preparar vídeos porque hay que hacer los vídeos para inconstrarlos en YouTube. Es mucho trabajo, ¿no? Sí. Entonces, se queda, no, es un concurso presencial que es día a día. Aquí hemos hecho mes a mes para que dé tiempo, por supuesto, que también el jurado vea bien los vídeos y todo, ¿no? Entonces, el 8 de noviembre será la final. En Finlandia la van a hacer con, digamos, en online, pero abierta al público en una pantalla gigante, con una especie de cine. Y nosotros, pues, en Petrer nos gustaría hacerlo. Estamos ahí pensando a ver si podría quedar bonito hacer en alguna pantalla gigante, para los aficionados de la guitarra, pues, pues, en directo, exclusivo, claro, por supuesto, los vídeos estarán, pero será en ese día, en el momento que se puedan ver. Y enseguida se dirá el resultado en conexión con Finlandia de los ganadores, ¿no? Entonces, pues, es una cosa bonita y novedosa. A ver si la gente se lo podemos hacer y se animan y van a verlo. Única, única experiencia, única, ¿eh? Ven, ven, Pepe Payá. Perdona, perdona, el segundo apellido, porque siempre te digo Pepe Payá, pero el segundo apellido, Pepe... López. ¿Perdón? López, Payá López. Ah, López, López. Es que, claro, de la madre siempre... No sé por qué pasa, pero la madre siempre se nos olvida. Pepe Payá López. Un gran embajador, un gran maestro y un hombre que difunde desde Petrer el mundo de la música y de la guitarra a todo el mundo. Mucha suerte, estaremos en contacto antes de que llegue esa jornada para hablar más de este certamen internacional. Un abrazo, Pepe, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. A ti.